De otra parte, acá en Medellín, Iván Agro S.A., la comercializadora de productos veterinarios de Antioquia, será la encargada de incentivar a mil microempresas en el uso de Internet. Así como lo oye, veamos por qué. Como parte de la responsabilidad social, se creó en la ciudad de Medellín, Antioquia, el proyecto Iván Agro Mejora Mi PYME, que pretende beneficiar a cerca de mil usuarios, proveedores y vendedores de productos veterinarios del departamento. El reto es arrancar este año, vincular esas mail y ojalá en los próximos dos a tres años podamos tener las cuatro o cinco mil mil pymes del sector agropecuario de Colombia conectadas a una gran red y vinculadas a un gran proyecto como lo es este. El programa consiste en garantizar que las microempresas utilicen aplicaciones basadas en Internet y que esto les ayude a ser más productivos con sus negocios. Este software hace que por el contrario mejore toda la confiabilidad y el liderazgo que puede tener un punto de venta. Ese es el punto de partida para mejorar ventas, para mejorar facturación, para ser más rentable. Mil microempresas de Antioquia se verán beneficiadas con esta convocatoria Mi PYME Vive Digital, la iniciativa de apoyo a pequeños empresarios del Ministerio TIC. Vamos a tener el Internet gratis, que es una ayuda muy grande para el negocio. A través del Internet vamos a tener acceso a consultas, a tener bases de datos, a tener información actualizada y asistencia técnica. Poderles ayudar a que empiecen a meterse en todo el tema de Internet. Eso les genera mucha mejora en la productividad y la competitividad a todos, en toda la cadena productiva, al que compra, al que distribuye, al que vende, al que produce. Y eso al final impacta en la economía del país. De esta forma Internet se convierte en la mano derecha de los microempresarios.